Hoy me preguntas cómo te quiero y te responde mi corazón Te quiero tanto que yo prefiero que tú adivines mi gran amor Como en los campos nacen las flores sin más cuidados que los del sol Así nacieron nuestros amores que hoy se han fundido en un gran amor Puedo decirte que entre tus brazos mi vida entera se transformó Morir quisiera morir soñando que está en tus ojos mi gran amor Nada me obliga para quererte Sino el deseo de tu calor Te quiero tanto que hasta la muerte ha de ser tuyo mi corazón Yo no te niego que tú me amores como los tiene cualquier mujer Pero mi alma se ha vuelto nueva entre tus besos y tu querer Puedo quedarme sola en la vida Quedarme sola con mi dolor Y sin embargo llevar prendida la dulce historia La gloria de nuestro amor La gloria de nuestro amor